Ok, esto es muy interesante porque habla de... ¿Usted cree en los OVNIs? Párese usted. En los OVNIs, pregúntale a él. Yo sí, yo sí. ¿Usted cree en los seres extraterrestres? Eh... No, yo no sé. Yo no he visto ninguno todavía. ¿Qué? No, míralo ahí. Mire, Landa, usted mismo. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre los OVNIs y los seres extraterrestres? Hay que ir a un artículo interesante. Lo que el gobierno está en una evidencia oculta sobre los OVNIs. Yo creo que los OVNIs deberían venir. Para descubrirnos, hacer un intercambio cultural, un intercambio de pieles. Conocernos los hombres de allá, los OVNIs de allá y los OVNIs de aquí. La diferencia es que usted es un objeto volador conocido. Usted es un objeto volador identificado. Pero ellos son voladores y no se han conocido. Exacto, pues no se han identificado. Sí. O sea que... Este es OVNIs. Es un OVNIs. Un objeto volador identificado. O sea que los marcianos son pájaros también. ¿Cómo es? Los marcianos son pájaros. Los marcianos no son pájaros. Dijo, este... No se sabe. ¿Quiere igual que él? Que no se sabe. Que vuelan también, son voladores. Clácido. ¿Qué opinas de él? Mira, yo vi... ¿Cómo se llama? La rubia que pelea. La rubia. He visto un reportaje. La rubia que pelea. Nuria. Esa misma. Nuria. Se presentó uno muñeco ahí. ¿Quién va a creer eso? ¿Eso fue ella que lo buscó? Ajá. ¿Eso fue ella que lo buscó? Eso es lo que dice usted. ¿Eh? Usted no ha elegido, ni sabe nada. Usted es otra batata, usted con un panty sucio puesto. Usted misma, usted no lee, ni sabe nada. De nada, sabe de nada. Ve para que tú veas. No, yo no voy para que yo... Pandaloña, niña, pa' que tú veas. Dame a mí, ven. ¿Eh? Dame a mí. No, porque... Yo le digo, yo le digo. Este es el que está diciendo. Yo le digo, ven. Tú no, porque ya tú eres pájaro, te declararon pájaro a ti. ¿Qué usted cree de los cómics? Profesor, me quiere dar... Yo soy un objeto volador inferior. Defiéndeme tú, papi, defiéndeme. Mire, si es... Qué bonito te quedó el tinte. Que no respetan al director, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuál es su opinión sobre los objetos voladores? Yo no lo habito. Yo no puedo hablar de eso. Pero a mí me dijeron que eran unos hombres chiquitos. Y si hay mundo se va a llenar de gente chiquita que no cree que hay más barrida. ¿Chiquito y ojú? Chiquito y ojú, me dijeron a mí. Que yo no lo habito. ¿Ventí seco? Bobby, ¿qué opinas? ¿Qué usted ha leído? ¿Qué ha oído sobre eso? Sí, es una lástima que mis compañeros sean tan ignorantes. Es diferente a un tema tan... ¿Los ignorantes somos vosotros? Mis compañeros. Continúe. Deje sus evaluaciones. Entonces, tratando más o menos de edificar al público en general y a los muchachos que están aquí presentes. Yo creo que son casos y misterios que todavía no se pueden revelar. Ya que son secretos profundos que los países lo tienen como epopeya de los clásicos marcianos. Siéntese, hágame el favor. Siéntese, hombre. Gracias, señor. ¿Ustedes estudiaron las frases famosas, las frases célebres? El bienvenicio, párese. ¿Quién dijo la frase, el acto de más grande humildad, de verdadera humildad, es obrar? Rubén Darío Porto. Jorge Guillén. Jorge Guillén. Jorge Guillén. Es un bandido. Este es una frase de don Miguel de Unamuno. ¿De quién? Imagínese, yo me voy a ponerle a explicar quién fue don Miguel de Unamuno, este gran humanista español. Cada una de esas frases tiene un sentido muy importante. Cuando don Miguel habla de la humildad, cuando dice que el acto más grande de humildad es obrar. Es un acto, sí. ¿Qué usted entiende por esa frase? Fíjate, hay comida. Fíjate, hay comida. Fíjate, hay comida. Que te dan... Fíjate, hay comida. Que ahí pierda la fuerza. No, no, que te dan seguidillas. No, no, que dan seguidillas. No, no, que dan seguidillas. Fíjate, ¿sí? Un moro, un moro, con salsa. Te dan seguidillas, ¿sí? ¿Sabes cómo es? O sea, cuando tú te paras de ahí, una varia brillosa. Él tiene que entrar a la arte. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Siéntese que vamos a hablar de esa frase cuando volvamos a la clase dentro de Huracán. En cien días no habrá basura en la capital. ¡Ah! 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 Yo tengo una frase. Todos los filtrantes han sido destapados. Esa es otra frase. Esa es otra frase. Yo tengo una frase. Asegura que energía para los arbolitos. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo una frase, profesor. Dígame. Modernizarán el peaje. Esa es una frase. Sí. Y yo tengo otra. Inés preparará a cosecheros de San Juan. Y yo tengo otra. Dígame usted. El próximo domingo seré el candidato oficial del Partido Refoimita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y otra que dice, vengo a este cargo a trabajar por el pueblo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y otra que dice, los funcionarios deben declarar sus bienes. ¡Muy bien! Entonces... O sea, son frases de aquí. La próxima semana se instalarán las máquinas del parqueo automático del aeropuerto. ¡Ahí viene de la entrada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa sí es una frase célebre. Vamos a seguir con la frase célebre seria. En agosto Peña será presidente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No se darán más prórroga para renovar las placas. Las placas. El permito de armas de fuego. Y las placas. Y las placas. Don Miguel de Unamuno fue quien dijo la frase que le dije al principio. Ah. El acto de más grande humildad, de verdadera humildad, es obrar. Eso no le pega a él. Eso no le pega a él. ¿Quién? María Marta será lima. ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge 10. ¡Ja, ja, ja, ja! O yo. ¡Ja, ja, ja! Y yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Dale Mariotti. ¡Ja, ja, ja, ja! Sobre esa, sobre ese criterio. ¡Ja, ja, 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 ja! Hugo Foscolo. dijo una parte de los hombres obra sin pensar la otra piensa sin obrar ahora que me era el que se tranca lo pienso hay que operarlo hay que operarlo estamos hablando de hechos de obras de cosas concretas porque hay hombres que pasan por la vida cuando digo hombres digo hombres y mujeres que no dejan ningún tipo de obra no dejan ningún tipo de trabajo trascendente porque hacen como los pollos y los gatos y los gatos antes aquí había mojones ahora ya hay mojones antes lo ponían y los hitos o kilómetros se llaman también y eso hay ya que aquí se ha perdido todo mano que no hay en grandes cantidades porque ahora lo ponen arriba en un letrero vamos a hablar de frases que se han dicho en relación al ahorro por ejemplo a usted usted se lo ve de todo casi todo dice mientras puedas ahorra para la vejez y la necesidad porque el sol de la mañana no dura todo el día benjamín franklin usted sabe quién fue el viejo de la chichigua el viejo de la chichigua el inventor del pararrayo de la pararrayo mediante el sistema de un papalote coincidencialmente un papalote nosotros decimos chichigua como lo mismo que es lo mismo un papalote el capuchino bueno es una especie de chichigua o papalote que los capuchinos no se corren porque se acostumbran se van en banda se van en banda y le da culebrilla se le da culebrilla y la cola tiene que ser de papel porque si no se ameman arriba en el aire si le da como una baila no levantan no levantan dice este criterio del ahorro lo voy a repetir mientras puedas ahorra para la vejez y la necesidad porque el sol de la mañana no dura todo el día usted sabe lo que quiere decir eso usted plaza usted sabe lo que quiere decir eso que es dejarte uno todo lo que pueda ajá porque se acaba la comida y entonces ya se queda en olla se queda friqueado uno eso es lo que usted jalando aire al otro día en olla queda en olla usted que quiere decir bueno que hay que guardar el peso la vergüenza exactamente porque si usted tiene un peso guardado usted no pasa vergüenza exactamente ese es el criterio saca un peso ahora para que tú veas saca no lo que he dicho es un lenguaje sumamente llano sumamente nuestro pero es eso que hay que guardar pan para mayo en el banco del que dijo el paráralista el de los dinosaurios el banco de los dinosaurios hay un banco de los dinosaurios yo no lo vi un banco de los dinosaurios un banco preferencial del dinosaurio cuenta muy naturales dígale como que se llama el banco el que es fuerte por todas partes el baño dinosaurio pero no es dinosaurio es fiduciario banco gerencial y fiduciario usted ha visto un dinosaurio usted nada más si tiene una cuenta afirmativo afirmativo qué criterio usted tiene de la amistad de la amistad bueno una parte solamente hay dos amistades una amistad y otra amistad y otra amistad y la otra amistad que nunca han dado un jalón de moño mamá ¿cuál es su criterio de la amistad? siéntese siéntese dale la amistad la amistad la amistad eso es una relación que tú sientes con un ser querido ¿esto es lo cierto papi? o sea yo puedo tener amistad con el director y yo puedo llegar muy lejos con él yo puedo tener amistad contigo y nuestra relación puede llegar muy lejos con él mi amor no va a llegar ningún lejos yo no estoy lejos yo no estoy lejos jajaja 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 aquel que nos asiste en los días tristes es nuestro amigo esa es la asociación de enfermeras de la capital jajajaja jajajaja de las hermanitas de la caridad jajajaja jajaja de la monjita de la monjita de la mencionar eso lo dijo panchatantra diablos pancha que? pancha plancha con cuatro planchas pancha plancha con cuatro planchas jajaja panchatantra con su pecho jajaja 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 pero eso es un trabalengua profesor panchatantra el que se cayó panchatantra 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 pero bueno panchatantra jajajaja mañana gorda con un follero grandisimo jajaja 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 Dijo Voltaire. ¿Me volteen? ¿Un volteo? Que lo volteen. ¿Usted no había ocurrido leer nunca un periódico, ningún diario? Ah, sí, yo estoy leyendo Primicia ahora. Un buen periódico Primicia, por cierto. Pues me alegro que usted lea Primicia porque Primicia es un periódico de unos artículos muy... Y el faro de Puerto Plata, todo el leyeron también. El faro de Puerto Plata. Ah, pero es usted que lo lee. Pues mire, son periódicos muy buenos. Y tengo uno del Seibo también. En el Seibo era uno que se llamaba Echo del Seibo hace muchos años. Echo del Seibo. Lo diría a un apellido Feble. Señor Feble. Sí, ya no sale hace mucho tiempo. En mi caso es que se lee Borromeo News. ¿Cómo es? Borromeo News. El primo de... El hermano de mamá. El hermano de su mamá. Y va y lleva las noticias allá siempre. Y las escribe el mismo hermano. Como el loco. El loco de los demás. Él tiene un periódico. Sí. Borromeo. Borromeo News. Él organiza bingo y cosas, entonces en el... En el molote, él reparte su periódico. A Hitler yo le pago también. ¿Cómo es? Raposo Post. Le pago yo a Hitler. Y soplaron la velita. Le sopló, le dije. Por eso yo tengo una frase célebre. Dígame. Yo garantizo que mejorará el servicio energético. Esa es una frase célebre. Sí. Esa frase la han dicho varios sinvergüenza. Mejorará el tránsito también. Y se acabarán los hoyos. Oigan una cosa. O sea, que se no permitirán que los colegios aumenten la tarifa. Esa es otra frase célebre. Sí. Ajá. Esas son frases célebres. ¿Ves cuál es otra frase célebre? Dígame. 24 horas se darán a conocer los nombres implicados en el fraude. Yo tengo otra. Yo invisto a mi detractor a que presenten una sola prueba. Exactamente. Póngase de pie. El presidente nombrará comisión para que investigue. Es cautivo. Y jamás firmaré una alianza con este señor. A todo el que robe se le cortarán las manos. Por curiosidad, yo quiero que ustedes cada uno me hable escuetamente de su familia. Porque yo oigo hablar a ustedes de Romeo, de un tío. Y de mamá. ¿Cuál es su... ¿Cuál es su... ¿Qué conforma su familia? La hija, mamá. Ninoca. Yo y Ninoca. 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 Ninoca es un nombre ruso bellísimo. Ninoca. Ah, es ruso. Es ruso. Pero no es Ninoca. Ninoca que le dice a todo el mundo. Claro. Los ñames que viven por donde usted vive. Y usted que es su mamá. Dígale, cuando usted oiga decir eso, dígale, es Ninoca que se llama mi hija. Pero ella no llama así. ¿Eh? Ella no llama así. Ninoca. Ninoca. Es que ella la declaró sin ese, profesor. Ya, ahí está. Yo no dudo que el ñame que le tomó la cosa lo pusiera así. ¿Es que? El ñame que le escribió la... No le siga mucho. ¿Cuál es el que es la tipa loca? Es de la circuncisión. Es de la... Es de la primera circuncisión. La cuarta circuncisión. La cuarta circuncisión. La cuarta circuncisión loca. Vamos a tener un rebu oito. Ninoca es tu maíz. Oígame. Es tu familia tres veces. Su hija se llama Ninoca. Es un nombre bellísimo. Ninoca. Está bien. Ella se le encontró en una etiqueta de unos zapatos. Ninoca Montero. Ok. Ahora cuénteme de su familia. ¿Quién fue... ¿Quién es su papá y su mamá? ¿Sus hermanos? ¿Dónde usted nació? Hábleme un poco. No, yo no lo conocí. ¿Usted no conoció a quién? Cuando yo nací... Ajá. Mamá me dejó con una tía mía. Ajá. Entonces, porque ella tenía anemia. No podía dar el seno. ¿Eh? No, pues no te podía dar el seno. No, no. Ella estaba anémica. ¿Y qué tiene eso en que ver? Oh, que se la llevan alimentarla para Nueva York. Ella se fue en una yola. ¿En Nueva York? En una yola. Pero cuando usted nació todavía no se veaba en yola. ¿Son mentiras tú? Ella se fue para allá. ¿Ella se fue para allá? La tía mía me dice que vive en Pedro Brown. ¿Y su tía vive? En Pedro Brown. Yo bailo domingo, agarro una voladora ahí en el 9. ¿Y su papá? No, yo no lo conocí. Él desapareció. Él dijo que esa barriga no era de él. ¿Y con quién usted se crió? Con mi tía. ¿Cómo se llama ella? ¿Ella vive fuera o está aquí? No, ella vive ahí en Pedro Brown. Ah, ella vive en Pedro Brown. Cristina. Cristina, Cristina. Cristina, ella madre. Y Minoca y Cristina. Todo el mundo la conoce a ella como Cristina. Como Cristina. Sí. Ella la crió a usted. ¿Y ella es casada? ¿Usted se crió en el seno de una familia? ¿De qué? No, ella se quedó jamona. Ella no se casó. Ella no se casó. Y ese es su único familiar que usted conoce. Pero no nos llevamos. Oye, ¿y no quedamos? Que usted va los domingos allá. Yo voy allá los domingos. Pero rompemos a pelear de una vez. Es que ya está en el psiquiátrico. Ey, ¿por qué? Pero, ¿verdad? Es que la familia de esta es loca. Ella, yo... Mira, dile que no me diga loca, oíste. Dile que no me diga loca. ¿Por qué tú dices loca, carajo? ¿Por qué tú dices loca, carajo? ¿Por qué tú dices loca, mi? Ey, ya. ¿Por qué tú dices loca, mi? ¡La loca soy yo! ¿Por qué tú dices loca, mi? Bobby, siéntese. Atrévete a ponerle la mano. Dame una trompa. Cobarde. Ceroso. Dígame. Entonces, usted se crió en casa de su tía Cristina. De Cristina, sí. De Cristina. Y ella, entonces, ella no era casada. ¿Con quién vivía su tía? Casó conmigo. Ok. Ella no casó. Ella no se casó. Ella no casó. Ella no se casó. Entonces, porque ella trabaja ahí el 28, tú ven. ¿A dónde? En psiquiatra. ¿Ah, ella trabaja allá? El padre Villín. ¿Ella es enfermera o asistente allá? Ella le ayuda a doña Socorro. ¿Eh? A doña Socorro. Asistente. Ella le ayuda a doña Socorro. Y entonces, ¿usted se crió con ella aquí en la capital o allá en Pedro Branco? Yo me crié allá, pero después, tú ves, yo me encontré con un muchachón, él, y me fui con él. Entonces, ahí fue que yo tuve a Ninoca. Y mi tía me dijo, usted me va de aquí. Porque yo contigo me basta. Entonces, me dijo, yo me voy a mantener a esa muchachita. Entonces, yo vine para acá y me mudé a una fiesta. Ajá. ¿Y el papá de Ninoca, la ayuda? No, yo no lo he vuelto a ver más. ¿Cómo que usted no lo ha vuelto a ver más? Yo no he vuelto a ver nada, desde que nació la niña. Está en tu casa viendo cerveza otro día. Le dijeron... Está en tu casa viendo cerveza otro día. ¿Cómo se llama él? Cúpide. Cúpide. Cúpide, le dijeron, Cúpide, ve a ver a la niña. La deja tupita, igual que tú. Y ni alasí, pues. Y ni alasí, no quito. Y él no la conoce. Yo le digo, yo le digo, sí, la deja la tiene igual que su papá. Muchacho, si tú le ves eso, mira, fruncillo ahí. Y la deja tupita, igual que tú. Y los ojos también. Y los ojos. Y los ojos, los tiene igual que el padre. Ajá. Y usted, él no le ha ayudado a criar a su hija ni nada. No, yo tengo una vitrina ahí, alante. ¿Y qué edad tiene mi noca ya? Ya nueve. ¿Eh? Diez. Ella tiene diez horas para tú. Ella va con herodes. ¿Qué vaina? Tú me la vas a llevar a la edad a la niña mía. Va con herodes. Tú me la vas a llevar a la edad a la niña mía. La vaca me ha pegado, maata me ha pegado la mano. Vámona tú, tú me estáis. Vámona tú. Vámona tú. Vámona tú. Yo he visto, maa. No estoy en pelea. Bueno. Entonces, si usted tiene su vitrina, ¿qué es lo que usted vende en esa vitrina? Arepa, pedazo de arepa. Usted misma la hace. Sí. es un calor pero usted ha mantenido ha levantado su hija con eso y vaso de como la costa y nada abajo tengo que ponerme como la verdad yo tengo dos esas franelas y una batizca de la que tiene de la que tienen hombrito tuve pero ya yo soy yo soy yo yo tengo un tanquecito de limón y morir soñando entonces se agacha servido una moñita de canela con su canela, sí yo vendo varias edades parece armado de boca chica ya da mucha vaina, sí esto vive así o sea que a usted le va bien con su negocito ¿cuánto usted paga en esa pieza? oh, eso, 125 ¿semanales? no, mensual ¿y la pieza de cuántas habitaciones son? no, una sola ¿de cuántas habitaciones? el carajo está loco no, eso es no, es una sola ¿una pieza de cuántas habitaciones? ¿qué pasa? ¿de cuántas divisiones? no, es una sola la casa de Antun, que tú crees que es ahí no hay divisiones, hay restas bueno, acá, ¿tú crees que es? bueno, porque hay casas o piezas que tienen divisiones y el baño queda afuera, sí ajá ¿y qué usted tiene en la pieza? ¿eh? ¿qué usted tiene ahí abendro de la pieza? una cama, una estufa de la eléctrica de la de bloc, calado y una neverita de esa de playa y ahí es que yo guardo la cosa para que no me semaníe sí y ahí es que yo guardo mi vaina, ¿tú ves? ajá sí ajá ajá a todos los muñequitos así todo esto para veras llenas de ti ajá oh sí y usted vive cerca de él el bienvenicio sí usted vive cerca al doblado esta iba al doblado ajá ustedes se conocen de ahí al doblado pero yo supongo que sus hijos son amigos no, no puedo juntar ¿eh? no, no, los hijos de este son unos perros ¿cómo es? son unos perros los hijos de este no, 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 no me le enseña vaina ¿y qué edad tiene de verdad? 11 a cumplir 11 años pues un niño ¿niño? ¿un niño? un niño y ni no que otra niña de 10 años y su hijo un niño su sobrante lo compré ya porque mira, ya está así, ya listo, saca el sudor de muchacho que, ¿sabes cómo es? y él está sacada a este yo no sé fuerte, fuerte fuerte el sudor son varones sí, pero los varones tienen que respetar respetar a la hija exactamente ¿y usted le da buen ejemplo a su hija? es una planta de signos que tiene el baño de puertas ajá, bueno, porque con más razón sus hijos debieran cuando ni no que se está bañando ellos debieran ponerse lejos y decirle a la gente que no crucen que hay una niña bañando hay que conservar el pudor de las niñas es que ni no que canta en el baño además ya ni no que ni no que canta en el baño se pone a cantar el baile de la mariposa y todos los varones comienzan para allá porque ya va además ya ni no que sabe ni no que muchacho yo no le voy a poner licra no, yo no le voy a poner licra ¿no? ya devuelvo ajá y está estudiando sí, ah, eso sí ajá, bueno bueno, vamos a seguir hablando la familia dentro de un momentito elvinvinicio, siente le llevo un revólver a este ok, déjelo quieto esa es otra frase célebre se recogerán las almas del país sí hábleme de su familia mátame a la ventralla bueno, ahí está mamá pelechando en su silla y... ¿usted sabe qué quiere decir pelechar? no bregando no de echar pelo debe ser ¿cómo es? de echar pelo debe ser soltar los pelos los perros y algunos animales cada cierto tiempo sueltan parte de la pelambre eso se llama pelechando pero así está ella ¿eh? así está ella es de peluña tiene una melenita blanca es de peluña ya, dígame hábleme de su familia ¿dónde usted nació? en Castillo ¿eh? en Castillo en Castillo ¿el papá cómo se llamaba? mi papá era un gordo colorado que jugaba gallo allá en Castillo y entonces él le ponía colorado eso ahí cuando lo veía él tomaba así y ahí fue que fracasó porque él se fue a Jimenoja con un grupete y se metió después de comida ¡cacho! ¿y qué comió? no, se pegó un locrio ahí en la orilla de eso que hacen con piedra era un pasadilla en un aguado los ríos de alocrio toda la guagua toda la gente de la guagua tuvo que meterse entre el agua a sacarlo le sacaron como una las hormigas cuando se roban una cucaracha así ¿cómo se llamaba a su papá? él le tenía un apodo el cin cuchún le decían a él cuchún ¿y usted es único hijo o tiene otros hermanos? yo solo uno solo gracias a Dios ¿y a qué se dedicaba su papá? jugaba gallos ¿ese era su trabajo? sí, porque él tenía una tierra allá en Castillo y bueno de ahí para atrás mamá no fue gente más nunca hasta un día que se cayó en el baño ¿allá o aquí? ¿cuándo ustedes vinieron a la capital? vinimos en el camión de Borromeo vinimos para acá Borromeo era el tío suyo sí ¿y a qué vinieron para acá? bueno porque mamá dijo que ella allá no iba a hacer nada ella o sea allá sola ¿verdad? y entonces vinimos para acá porque ella tiene una hermana que es monja también y le dijo ella no iba a cuidar que viniera ¿y de qué usted trabaja? yo no mamá que tiene una pensión una pensión ella fue maestra y ¿cuánto? una pensión de una maestra donde no puede vivir 275 275 pesos y con eso usted no hace más nada no porque mamá vendió la finca ah usted recibe usted recibe su ella recibe tiene un dinerito en el banco ella lo tiene depositado ¿cómo que se llama su mamá? Oristelia ¿cómo le dicen? Oristelia Sancho cuando ella vendió esa finca empabonó la silla y todo se pasa el día con un radito de sereno de los rosados eso lo de ella pendencial y usted se trata con su otra familia no no que va y su tío Borromeo murió Borromeo no él va a casa él es el que hace el que lleva las noticias y mozo igual que mamá y a qué se dedica él maneja un camión un tanquero y bebe ese es el entorno familiar usted creció ahí en eso su papá y su mamá no porque para el papá le pegó temprano ah siendo usted muy joven si mamá fue su mamá fue que yo me crié porque ella me tuvo ya a los 42 por ahí ah por eso se dejó esa capa siéntese Lalo cuénteme de su familia a mí me votaron por Marimacho desde muy pequeño profesor ¿a dónde internació? yo en Sabaneta de Yástica cerca ¿y su papá cómo se llama? Messier ¿eh? le dice Messier ¿y su mamá? doña Fresa ¿usted tiene más hermano? ¿usted es hijo único? no, yo soy hija única yo papá yo soy única entonces Messier se enfogó un día porque como él es comunista él era del 1J4 él peleaba él dijo yo no quiero un pájaro en mi casa y me votaron entonces salí de Sabaneta y vine a vivir para acá para la capital y ahí porque conocí a Cuchi ¿quién es Cuchi? un amigo mío que me dio asilo aquí ¿cómo es? me dio asilo aquí yo vivía aquí en esta casa me eduqué aquí en la capital ¿a dónde usted estudió? yo estudié yo soy realmente ¿cómo se dice eso? empírico autodidacta autodidacta pero entonces yo me metí en un centro de costura en un centro de costura diseño de interiores ¿cómo es? diseño de interiores trabajé en salones también se hace el rol o se saca de uñas o sea, sacar cutículas entonces ahí me empecé a relacionar conocí muchos hombres y entonces estoy ahora mismo actualmente tengo tengo un romance Pimpe se llama ¿un romance? un romance ¿y dónde usted vive? ¿usted vive solo o qué? eh bueno, yo vivo solo ajá él me él me paga todo ¿qué fue? ¿y a quién te conociste? eh a Pimpe ah Pimpe Pimpe ¿dónde? en seno ¿y tú no haces disfraje para lo que haces? entonces eh sí trabajé disfraje y empecé a vestirme de mujer y cosas y y yo imitaba a Vickyana me vestía de Vickyana de Dayana de ¿cómo se llama esta muchacha? de Gina bueno, tú trabajabas en un programa de docecito ¿de cuál? encontré almohado yo trabajaba de asistente en un programa ¿de quién? en el mundo de amor tú dijiste ah, sí con sí y entonces y entonces no, María Borbal ¿en qué usted trabaja? actualmente no, yo hago de todo de todo ¿usted estudió postura con quién? eh con Plasencia milagro en Plasencia me enseñó a gocer bueno, pero eso es una profesión sí, pero eso no tiene nada de malo yo no lo niego la postura es una profesión muy hermosa sí y recolecto ahora pelucas ¿cómo es? recolecto pelucas ¿y para qué? hay pájaros que necesitan pelucas y cosas para fiestas y cosas así entonces yo voy a casa de gente rica entonces digo que si no hay una peluca vieja por ahí que me la puedan dar o me la puedan vender porque yo la necesito y esa es la historia de mi vida y Pimpe yo lo amo sí, pero a mí no me importa eso nos vamos a preguntar a mí se me olvidó profesor que yo digan tengo un trabajo pero lo que pasa es que yo no voy todos los días ¿a cuál usted hace? párese, párese ¿qué usted hace? secretario de actas y correspondencia del club de dominó de cinco esquinas ¿y a ustedes le pagan por eso? no ¿yo qué trabajo es? ¿me nombraron? yo pasé por ahí y me dijo ¡hey muchachos! estaban haciendo la directiva y faltaba uno se hizo coro contigo o sea que usted pasó y nos llamaron usted, cirita, cuénteme de su familia ¿de dónde es usted? de monte adentro ¿y su papá y su mamá? ellos murieron hace tiempo hace tiempo hace tiempo que murieron ¿no? ¿qué es que él se pretende? a mí la pirámide están enterrados ¿estos ves, profesor? ¿ustedes ves? no le hagan caso ¿estos ves? ¿no te hagan caso? ¿tos ves? ¿no está claro? ¿estas ves, profesor? pero me trajo para la capital que ellos vinieron a vivir para acá su papá y su mamá murieron cuando usted es pequeña no ya yo estaba grande pero mi mamá vivía allá al lado de ellos en el 8 fue en el 8 allá me encontraron en el nido en una canata en una canata en la barcilla era una barcilla de la de allá de escuchar cuéntame cuéntame bueno porque yo vine a pasar para la capital pero me voy bien a mandar para el campo porque yo vine que la capital porque aquí la vea yo me halla como no 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 son muy malos yo voy a comprar unos libros porque yo no sabía de letra usted no sabe todo lo que no yo estoy aprendiendo y hay que juntar la cíbala oiga eso yo tenía que llevar unos libros allá a una prima mía allí en el campo y entonces ahora que me vendieron de que como fue de vendieron un cómo comprar un libro le vendieron un libro de muñequitos y del los muñequitos de mis hijos tienen muchísimos versión porno versión porno porque vea eran de malas palabras era muñequito como la palabra porque usted lo compró que me lo vendían y yo no me di cuenta lo envuelve y lo llevé se lo lleve a llamar a mi madrina para el campo mira muchacha tú te conmulgas tú crees que eso es para la hija en esta casa vea yo te lo voy a seguir contando lo que yo no puedo decir yo me encontré ahí con un señor yo me encontré con un señor que se nos hablaba casi entonces él me quería hablar y poiseña yo no entendía porque le daba vergüenza él no era mudo pero parece que le daba vergüenza y entonces todo me lo decía poiseña y cosas él enamoraba en la casa suya cuando yo salía a dar paseíte por la acera y un día yo andaba porque mi madrina me compró una bolsita pegadita por ahí y se me arrimó así y lo primero que me dijo cuando ese hombre se pechaba conmigo frente a frente que me decía de que ahora sí se va a juntar ese hombre y yo no pudimos llegar a llenar por eso porque hay una mera haciendo señas y a mí no me gusta eso de señas que usted no ha tenido más enamorado bueno y como yo pregúntale a me la quito vamos a hacer otra pequeña pausa y pongan la atención a la respuesta que va a dar vamos a ver el televisor para que oiga la respuesta que va a generar la llamada cuéntenos un poco sobre su familia la familia mía realmente está hablando el señor ese señor está hablando o sea maleducado el señor bobby está hablando el señor bobby para profesor para ti el ingeniero menéndez no 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 quiero dar mucha información acerca de mis padres porque lamentablemente a mi madre hace tiempo que no la veo y mi padre está preso hace unos 6 o 7 meses mi padre está preso ¿y por qué? él se estaba bañando en un río le cayeron una funda al lado no lo sorprendieron dándole palo a un manatí él se fue con un manatí y dio 60 mira los manatí no hay van a los ríos él dio como 60 palo a un manatí y se lo llevaron preso a él y al manatí ¿por qué se llevaron preso al manatí? ¿por qué se llevaron preso al manatí? es una camioneta ¿por qué se llevaron preso al manatí? él no tenía culpa de nada armaron un desastre y andaba ahí una riña con ese pájaro y el policía le decía al moreno también montame el gordo el gordo va también ¿y hace el tiempo de eso ya? ay como yo me... el papá es gordo también papá está cebado el pobre ¿y él trabajaba dónde? ¿papá? ¿su papá dónde trabajaba? no, él estaba retirado ¿tú no oye? ¿qué...? estaba retirado antes de mamá ella tenía un sang y le dio y robó un grupo de chamacos y chamacas y ella le dio el número 2 a todo el mundo pues ella cogió el 1 para ahí y ese galetón llora está de familia, está de tramposo suponemos que está en Puerto Rico mira, donde ladra un perro está de un brinco esto es un gato barcino entonces yo por mi parte yo particularmente yo vendo ahí en el mercado nuevo yo vine para acá para la capital tú vendes droga y yo vendo super paciente no, el negativo super paciente yo vendo efecto hemafrodita hemafrodita sí o sea, para estimular usted sabe lo que quiere decir hemafrodita hemafrodita que son cosas para que la gente ponga fuerte cordonita imagínate ¿come? ¿cordonita? huevo de cordonita huevo de cordonita huevo de cordonita huevo de mamájuana especial y... 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 también vendo chinito vayna para viejo que vende para... ¿sabes? para... ¿eh? ¿cuándo llueve de... . ... mire pues si no yo no vaya usted seguramente que lo que vende son productos afrodisíacos esto es lo mismo, es lo mismo ¿Pero cómo va a ser lo mismo hermafrodita que afrodisíaco? Es lo mismo, tíche. Lo que pasa es que son palabras confundidas y entrújulas. Se combinan. Son efectos onomatopeycos que suceden en el lenguaje español. Que nadie conoce. Usted no sabe eso, tíche. No sabe eso. Que todavía no se conoce. Entonces es nuevo. Entonces crea toda la historia gramatical. Entonces usted vende productos hermafroditos. Afirmativo. Son hombres y mujeres al mismo tiempo. Sí, entonces me ayuda Fella. Fella es la mujer mía. ¿A una mujer del mismo tiempo? O sea, ya vende alcancía de porquitos. Hombre muere. Hermafroditas son... Hay flores hermafroditas. Y hay personas que nacen hermafroditas. El hermafrodito. Con dos germen. ¿Eh? Con dos germen. ¿Con dos? Germen. Con dos germen. Germen, germen. Oye, la loca ya la está comiendo hoy, mano. Mire, hay personas, hay hombres que nacen, o personas que nacen, con los dos sexos. Vaya, que divertido. ¿Eh? ¿Cómo con los dos sexos? Con los dos sexos. Que no tienen definido el sexo. ¿Cómo yo? El sexo femenino y el sexo masculino. Los dos. Se van al cine solo. ¿Eh? Se van al cine solo y se prendan. Es más barato. Dale, J. Mira, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo que cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Es que los dos. Los dos sexos. ¿Y a dónde tienen eso? Bueno, es una forma, si usted estudiara, usted se diera cuenta de lo que es el hemofroditismo. Hay personas que después que terminan, que se hacen adultos, entonces, dependiendo de cuál de los dos sexos estén más desarrollados, se operan y se quedan de uso los sexos. ¿Y si uno se quiere quedar así? ¿Eh? ¿Y si uno se quiere quedar así? O sea, eso es problema suyo. Pero no se va definiendo con el tiempo. Exactamente. Entonces se desarrolla la parte masculina y la parte femenina. ¿Se desarrolla? Sí, se desarrolla. ¿Se no habla aquí también? Sí, así mismo es. Los dos. Tiene la vagina y tiene la parte del hombre también. ¿Qué tipo de ropa interior usa? Híbrida, híbrida. Tiene que ser en la manga larga, porque imagínate. Pantalón panty.